Asuntos económicos, comerciales y de inversión fueron algunos de los puntos abordados entre el viceministro de Relaciones Exteriores, Bernardino Hugo Zahir Caballero, y la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional Marroquí, Noumia Bouceta. Esto en el marco de la primera reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de Paraguay y el Reino de Marruecos, con el fin de fortalecer las relaciones entre ambos países. En la oportunidad, Zahir Caballero destacó las ventajas que tiene nuestro país para la inversión. Y queremos nosotros crear las condiciones internas necesarias para que aquellos países interesados en invertir en el Paraguay lo puedan hacer con las mejores condiciones posibles. Por su parte, Noumia Bouceta habló de la importancia de trabajar de manera conjunta con una ruta bien definida. Además, resaltó los diversos programas y planes que lleva adelante el Paraguay en diversas áreas. Le visitamos igualmente por la excelente dinámica en la cual está descrito su país, así como los planes que tienen el campo romático, social y económico. Espero que nuestra reunión de hoy va a permitirnos reforzar nuestros lazos económicos que son ya excelentes. Paraguay y Marruecos mantienen una relación bilateral desde el 10 de junio de 1957, fecha en la que nuestro país reconoció la independencia y soberanía de esta nación.